¿Para qué? Las pruebas de selectividad Algunas de aquí tienen selectividad De este tema y normalidad Ah, vale, de este tema Lo haremos Dice, calcula el valor de X en estas igualdades Aquí hay cosas que no tienen mucho sentido, pero bueno A ver, aquí Si los presos son mal de potencia Esto sería A la X la puedo sacar afuera, ¿no? Con las propiedades Esto no se puede hacer sin calculadora X sería 2 partido logaritmo de 3 Y punto Aquí el 2 también lo puedo sacar Y queda logaritmo de X igual a menos 1 ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Cuánto vale X entonces? 0,1 Y elevado a menos 1 que es 0,1 Aquí tengo que hacer logaritmo Hombre, yo hago logaritmo en base 7 En los dos miembros ¿Para qué? Para quitarme el logaritmo Digo, para quitarme el 7 Y queda X igual No, 115 partido 7 No, logaritmo en base 7 de 115 O logaritmo de 115 partido logaritmo de 7 Y aquí yo, yo es que no sé hacerlo de otra manera Yo hago logaritmo en base lo que sea O mira, es que también se puede hacer logaritmo neperiano Este puede hacer lo que te dé la gana Pero yo pongo logaritmo en base 5 Venga, otro Gracias 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 y